Oye, oye amigos, que situación la que vive el país de inseguridad, si señores, con este ya va, wow, en tres meses, en un mes, en menos de un mes, señores, vamos, tres alcaldes del país, wow, si esto le pasa a una autoridad, una máxima autoridad de un sector, imagínense como está desprotegida el resto de la sociedad, wow, y que dice el gobierno, según el gobierno, bueno, la seguridad ha mejorado, según el gobierno, que nos va a quitar la seguridad si gana el no, pero de qué seguridad está hablando, así es, bueno, en este video vamos a ver quién era Jorge Maldonado, el alcalde de Puerto Rico, que el día de hoy también perdió la vida luego de un atentado. Hola, hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio, el gobierno de Buenos Aires, así es, señores, el día de hoy, bueno, como ya se ha movido esta información en redes sociales, bajo un atentado este viernes, dos días después del atentado del alcalde Ponce Enríquez, pierde la vida también, Jorge Maldonado, el alcalde de Puerto Viejo. El 19 de abril de 2004 se dio a conocer sobre el fallecimiento de Jorge Maldonado, el alcalde de Puerto Velo, un cantón de la provincia de Lodo. Todo ocurrió esta mañana, si es, Puerto Velo, perdón, Puerto Velo, Puerto Velo, me estaba diciendo Puerto Velo, que es Puerto Velo. El 19 de abril de 2004 se dio a conocer sobre el fallecimiento de Jorge Maldonado, el alcalde de Puerto Velo, del cantón de la provincia de El Oro. Todo ocurrió esta mañana en plena vía pública, dos días después del atentado del alcalde Ponce Enrique José Sánchez, durante el ataque armado cuando estaba realizando actividad física. O sea, no hay, señores, no hay descanso para la inseguridad y los grupos de electivos, señores, esta situación no hay quien la pare. El gobierno dice que está bajo control, pero no sabemos de qué control está hablando. Maldonado ganó la alcaldía de Puerto Velo en las elecciones seccionales en el 2023, por el movimiento Creo para el periodo 2023-2027. Obtuvo el 37,49% de los votos. Tomó posesión el domingo 14 de mayo del 2023, con este cargo debutó en la política. Debuto y despedida fue, al parecer. Tan solo hace dos semanas se había inaugurado el Coliseo de Deportes de la Lía Cantona de Puerto Velo, una obra emblemática para el cantón. Maldonado era empresario y minero, propietario de medios de comunicación en el cantón. En una entrevista con la prensa local, cuando era candidato, manifestó que no había pensado vivir de la política porque tenía sus actividades productivas. Se conoce que, de hecho, ocurrió a entrezo de las 9 horas con 20 minutos de este viernes, tras recibir varios impactos de duro, fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía Nacional puso en marcha un operativo para identificar y capturar a los actores de este hecho. Su última publicación en redes sociales, también dice aquí esta información, fue el lunes 15 de abril, mostrando cómo se llevó a cabo en el Salón de la Ciudad. Una reunión donde discutió el futuro de la relavera comunitaria, el tablón, el cual recibe residuos de material minero, de las plantas de beneficio, de la parte alta del oro y de las minas de casi todo el Ecuador. Vamos a ver si podemos traerles un extracto de esta situación. Bueno, aquí tiene un poco de música de derechos de autor. Vamos a ver si es que la podemos adelantar un poco para ustedes, amigos. La Vea, con la minería ilegal, con muchos, aquí hay señores de la minería que también nos han estado acompañando esta mañana, y como siempre he dicho, como alcalde de Trantó, yo siempre voy a defender a los mineros, voy a defender a Trantó, y siempre me volvería trabajando con ellos de la mano. Bueno, como ustedes ven, amigos, esas fue un poco de las imágenes de lo que fueran las últimas declaraciones del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado. Tenemos también otros datos para ustedes, si es que estas plataformas hace rato son un poco incontrolables, digámoslo así. Bueno, tenemos otro dato también, exactamente con la misma situación, bueno, hay unas imágenes incluso. Es donde se ve unos autos que pareciera que estuvieran llevando un cuerpo que podría ser del alcalde de Portobelo, el cual habría sufrido el día de hoy un atentado. Ok, desde el gran municipio de Portobelo han hecho el pedido de no difundir las imágenes del hecho de que empiezan a circular en redes sociales, bueno. Se conoce que el hecho ocurrió nuevamente entre eso de las 9 y 20 de este viernes, tras recibir varios impactos de bala, fue trasladado al centro médico, donde se confirmó ya su fallecimiento. También en la Alcaldía de Ciudadana de Palestina, ante el sensible fallecimiento, el señor alcalde de Cantón de Portobelo, Jorge Maldonado, alcalde Luis Suárez Verdo, extiende la presente nota de condolencia a sus familias y a todo el pueblo del hermano Cantón de Portobelo por esta tragedia que hoy no se enluta. Paz en su tumba y consuelo para todos los allegados, dice esta información, amigos. Aquí en otra nota también en primicias, manifiestan aquí el policía del Oro, la policía del Oro señaló que el alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado, no contaba con seguridad porque nunca la había solicitado. Así es, también la OEA ya condenó el atentado mortal, sí señores, apenas 48 horas después, dice nuevamente aquí también esta información. De la atentada del alcalde, Ponce Enrique Sánchez, se reporta otro armado contra la autoridad municipal. En esta ocasión se trata de un ataque en contra del alcalde de Portobelo, José Jorge Maldonado. Según confirmaron fuentes del municipio de Portobelo, Primisa Maldonado murió acrullado a tiros. Sí, bueno, esto ya, obviamente, ya lo manifestamos. Ok, a esa hora el alcalde de Maldonado, según, de momento las primeras informaciones de estos oficiales indicaron que el cigarrote ocurrió cerca de las 9 horas. A esa hora el alcalde de Maldonado se movilizaba en su vehículo y se encontraba a la altura de un puente en una transitada calle de Portobelo. En fotografías divulgadas en redes sociales por medios de Machal, se observa el cuerpo de la autoridad en el piso cerca de un local comercial. Luego del suceso violento, Maldonado fue llevado al centro de salud de emergencia en el balde de una camioneta color negro en los exteriores del edificio. Decenas de ciudadanos esperaban un informe sobre la salud actual de la autoridad. Maldonado ganó la alcaldía de Portobelo a las elecciones de 2023 por el movimiento creo fundado por el expresidente Guillermo Lazo, dice aquí la información. Al igual que Ponce Enríquez, Portobelo el Oro es un cantón minero ubicado en el sur del país. La policía localiza moto de los sospechosos, dice también aquí una información. Ya que la policía confirmó el deceso, el hecho habría sido perpetrado por dos antisociales quienes se movilizaban en una motocicleta. Detallaron la policía en redes sociales, incluso hay aquí un par de imágenes también en redes sociales. Donde se muestra el lugar donde habría ocurrido el atentado y también la supuesta moto donde habrían estado los delincuentes que atentaron contra el alcalde también. Minutos después, los uniformados localizaron una motocicleta abandonada en el sector Lalle del Osorio, con similares características a la utilizada en el crimen del alcalde. Por otra parte, el jefe de la subzona del Oro, Coronel Álvaro Rocha, dijo, dio declaraciones a los medios de Portobelo en el centro forense de Machala, hasta donde fue llevado el cuerpo del alcalde. Coronel Rocha indicó que Maldonado no contaba con seguridad policial, puesto que nunca lo había solicitado. Tras el crimen, Rocha agregó que se ha dispuesto a dar custodia policial a los alcaldes de los 14 cantones que conforman el Oro. Ok, amigos, bueno, esta es la realidad que vive nuestro país, realmente una situación que conmueve, una situación que conmociona al país. Esperemos que las autoridades puedan dar, también con los culpables sobre esta situación, es muy sospechoso realmente que en estos días esta situación se vea desbordada con la delincuencia que no da tregua, amigos, para este país. Ok, amigos, este es el dato que tenemos, entonces no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.